Por fin ha llegado el momento. El otro día Ana Morgade me retó a cocinar las Bacon and Cheese Fries de Foster Hollywood. La pobre dice que se está volviendo loca intentando imitar su sabor, pero que es imposible. Imposible, imposible. Pues no me ha quedado más remedio que hacerlo yo. Así que he aceptado el reto, hazlo tú. Igual que hizo el monaguillo. Vamos a ello. Cortamos las patatitas. Las echamos a freír. Echamos el bacon. Un poquito de queso. Mira qué rico. Aquí tenéis mi obra maestra. Bueno, vale, puede que me hayan quedado un poquito más de lo normal. Pero que no se engañen, que de sabor, de sabor están riquísimas. Vamos, que ricas. Está bien, lo reconozco. El sabor de las Bacon and Cheese Fries de Foster Hollywood es inimitable. Si vosotros queréis ir a comer un platazo de las verdaderas Bacon and Cheese Fries con uno de vuestros influencers favoritos y tres amigos, os animo a participar en el concurso, hazlo tú. Es muy sencillo. Solo tenéis que responder a la pregunta, ¿qué es lo que te hace único como las Bacon and Cheese Fries? Seguir a Foster Hollywood en Instagram, utilizar el hashtag hazlo tú y nombrar a tus tres acompañantes. No te lo pienses y participa. Así que nada, voy a lanzar el reto hazlo tú al primer influencer de la cadena. Anita Matamoros. Pobrecita. ¿Cómo me voy a reír? ¡Gracias!